Si queréis comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en enevo.com La tienda es la misma barata para comprar juegos digitales Y tarjetas prepagos con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica Entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Y caramba, como ya ves lo de Insta, te faltan muchos Anderchu, vi las dos últimas semanas Y luego hice eliminar todas Tal cual, porque era una locura, era imposible Mira, me pegué una hora, ¿vale? Una hora de reloj para ver los mensajes de las últimas dos semanas Una hora Tiene que ver dos o tres años y digo, lo siento mucho, pero ¿Usa a Terefet? No, no tengo ni idea de cómo se usa Nunca lo he usado Vale, entiendo yo que sean estas de aquí, ¿verdad? Estas de aquí Sí ¿Era este? ¿Les comunica uno y otro? ¡Que viene! ¡Turú, turú! ¡Que viene! ¡Pasa, pasa, 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 pasa! ¡Me cago, tío! Y lo pego no se lo va a comer, tío ¡Oh, qué pena, tío! Es que en cuanto mira para la izquierda digo ¡Hostia! Digo, lo ha liado, ¿no? Ah, me hubiera gustado verlo No me dejaba entrar Se ha complicado Se ha quedado en la puerta enganchado Bueno, es que Abascal tiene todo Casi Casi ¡Hasta invisible! ¡Tíbetete, si puede ser! ¡Oh! ¡Hasta, pensaba que va a ser amiguito! Sí, 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 sí No te doy pinta, ¿eh? No, no, no te doy pinta que irías, amigo Este tutorial de cómo dormir Sí Así Y ya duerme Cerra los ojos Yo lo vi, ¿eh? O sea, es un hombre súper creepy Duraba muy poquito los vídeos Pero, sí Mira, más con el de acá Que nunca lo he cogido Tutorial de cómo dormir Claro, luego tuvo que subir el tutorial De cómo despertarse Porque, claro, la gente que no sabía dormir Se durmió y no volvió a despertarse, ¿no? Porque, claro, no le enseñó luego a despertarse Pero, claro Para despertarse, pues Tienes que abrir los ojos Y la gente, pues, no lo sabía Es normal, ¿eh? O sea Yo creo que era el otro Igualmente, ¿eh, gente? Eh, esto es porque es verde Ah, se puede, vale ¡Apulil! ¡Narquito! Bienvenido, amigo Esta es buena Están arriba Sí Me voy para arriba Mientras que están aquí Ah, bueno, si yo hice con esto, ¿no? Uy, va Ha saltado hacia abajo Está fuera, está fuera Bueno He querido coger las guayas en rojo Este, este, este No me da tiempo Está aquí He vuelto para atrás Ah, pues, ¿no? Ah, se ha hecho in-bi, claro Queda uno Aperte Que tal has querido Lo, 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 lo Ay, no, me perdí Que he tenido el truco Aquí te digo Suerte O sea, es pura suerte Que la gente se está comportando, tío Y se agradece O sea, perdamos o lo que sea Da igual Se agradece, tío Que no jueguen así de guarete ¿Qué guayas tienen? ¿Tienen todas las mismas? Sí Una de las Justas de hecho se agradece Y no sé qué van a decir Y sí Ah, sí Bueno Sí O dégalo No pasa nada Ya, pero por lo menos No juegan cerdos, ¿sabes? Está bien Eso sí Ahí dice Vengo de parte de Axel Que estás jugando contra él Y ha sido el tuyo Pues mira, un surdo para él Para ti Y para todos los que tú quieras Bonito, la verdad Hola, hermano Está guapo, ¿eh? Ah, dice Sí, que dice Que los que están jugando con él Son mitóxicos Pues no entiendo por qué Un puto Mino juego, ¿eh? Vale No te vamos bien, ¿eh, gente? Esa para luego Tienes otra detrás, ¿vale? Ya, Bascar Vale, lo tenemos justo el ping Eh, qué falso Lagazo, tú Falchito, perro Ay, buenas tardes Qué pesadito Qué pesadito Chaca el perro Celio Celio Ah, tienes otra detrás Tío Let's go Yuhu Te digo No sé por qué me estaba siguiendo el tío ese Si literalmente iba súper despacito Y súper en silencio, tío Tengo los huevos de acero, eh Tengo los huevos así de gordo Y no metí en plan Y no metí en plan Tranquilo No sé, estaba en plan Y digo Tranquilo Ya, calva Pero me gusta mucho más el lote este Me parece más Dice 10 minutos No te imaginas el agobio que me han dado Unos siempre 10 segundos Estoyos huyendo Para no ser rata No soy el día Eso que ha pasado Que ha dicho algo Pero no me he enterado Pero fíjate Yo estaba súper tranquilo, eh, gente No es coña Estaba súper tranquilito Voy a romper Ojito con principal, ¿vale? Que va a estar lleno de cositas Vale, humo Básicamente No puedes usar el día Si no sos rata Se ha subido humo Ah, vale Vale Eso han dicho ellos en tuyo, ¿no? En plan, son así Ah, ¿qué tal? Se ha subido Ok, este es El Capcom Arriba, ¿vale? También con vosotros Se ha subido al bug Bueno Ah, que se ha subido Está en el bug ese de mierda Ah, pues entonces Olvidaros ya Digo uno Bueno El último que está en principal Vaya rata, ¿no? De mierda Te digo En un B-evento Que literalmente es para Para divertirse Y para tal No sé Es imposible subir Español, entiendo ¿No? Yo creo que le puedo dar Ven aquí Ven aquí, rata Toma Ven aquí, ratón Se le puede dar al tontito Este Buena pena, ¿verdad? Este es uno de los españoles Que decía algo Lo que sea, ¿no? Es que Yo creo que Era Nelly El Capitán Sí Se ha comido una verga Pero bien doblado Opa Pero el Vale Vale Dice Puede saltar por las velas Al armario Pero con el Melusio No se puede Vale, vale Pero, eh Estos anormales Que son retrasados Perdidos Que tienen pagas Del estado Esto Luego se quedan aquí, ¿no? Lo mismo se pegan todos A ver si podemos darle a tope Vale, vale Y vosotros con los otros Si querés Pues vaya retrasado De chavales, eh Guau, si yo pudiera Banear manualmente A la gente Esto se pegará Un reportazo Pero guapo, guapo Te digo Tal cual, eh Nada Son españoles Y cuando Encontramos a españoles Pues bueno Hay alto porcentaje De que se han retrasado Perdidos Si es el caso La verdad De hecho He podido antes romper uno Ah, es que encima Tienen no sé cuántos mil Ah, tontito Ah, que eres tontito Venga, vamos Nada Oiga, bueno Hemos roto uno A ver No, hay que romper los otros ¿Te puedes poner encima Mío o algo? No No, no creo Si nos ponemos Si nos ponemos Todos aquí en fila Agachados y tal Para que pueda Aceptar uno No, no No tiene No tiene tal Es que la melú Traviesa Lo que joder No Chiqui, la cosa Es que el melú Si ese te ralentice Sí, sí, sí Bueno Pues de tú y yo Ven aquí tontito Pues me cago Por su puto La verdad Así tranquilamente Y luego di lo que te quiera Pero es para cagarse En todo su puto Porque esta gente No tiene literalmente Ningún tipo de respeto De acuerdo Eres súper bueno Tío, la verdad Eres muy bueno Lo sepa A ver A ver Si podemos Hacerlo Yo creo No, no, no Y si lo hacen Es con melú No pasa nada Pero gracias por el vídeo Compañero Igualmente Una partida En la que hemos pegado Una paliza Y que si no es Con errores Bus del juego Aprovechándolo Obviamente vosotros Pues no habéis ganado Así que gracias Compañero No tenía vídeo Para mañana Pues ya lo tengo Thank you Subtitulado